No, nadie nos roba minutos. ¿Verdad? Mira, señores, el Instituto de Estabilización de Precios, Inespre... ¿Dónde hay eso? Una institución... ¿A quién peden el Naleno? Déjenme hablar el tema, espérense. ¿A quién peden el Naleno? Déjenme arrancar y después... Yo me voy a quitar esto. Vamos a escuchar, David. Escúchenme. Sí, yo te voy a escuchar. El Instituto de Estabilización de Precios, una institución creada en el gobierno de Joaquín se creó con el ánimo de abaratar los precios de la canasta familiar para que familias pobres que no tenían acceso a un supermercado a comprar comida cara fueran al Instituto de Estabilización de Precios y allí compraban los productos de la canasta básica a un precio más asequible. Pasaron... El Instituto de Estabilización de Precios se fue creando, se fue convirtiendo en una institución para botellas. Botellas y botellones. Cuando hablo de botellas y botellones, eran que allí nombraban a políticos que cobraban citar un golpe ni de karate. Y... Porque el nuevo incumbente tratando de recobrar la confianza del inéspede. ¿Quién es el nuevo incumbente, David? Es un nieto del difunto Antonio Guzmán Fernández. No recuerdo el nombre ahora, pero es el nieto de don Antonio. Entonces, a mí me ha surgido la idea de que el gobierno de Luis Abinader debería, en una estrategia combinada, entre el sector agropecuario y el INESPRE, volver a restablecer esa importante institución. ¿Y cómo se podría hacer? Haciendo un acuerdo con el Estado de que el Estado le garantiza de todos sus productos a través del INESPRE. Muy buena idea. Yo recuerdo que en el gobierno de Hipólito Mejía, todo lo que se producía, todo lo que producía el campo, lo compraba el INESPRE para venderlo a bajo precio. E incluso Saturnino no me deja mentir. Todas las papas que produjo Saturnino se las compró el INESPRE en el gobierno de Hipólito, 2000-2004. Y por eso ustedes vean que en el INESPRE se vendía mucha papa, mucha yautilla, mucha cebolla, todo eso, barato. Entiendo que esta es una gran oportunidad para que el gobierno de Luis, en auxilio de los productos agrícolas, aparte de que le haga préstamos blando, sin intereses, le cuento que ellos tengan garantizado un mercado porque todo productor que sea 15, 20 tareas de batata, de plátano, de lo que fueres. De ñame, David. De ñame. Oye, muchísimo. Lizopelú. Si tiene, si tiene un mercado puede salvar, puede obtener beneficio. Malo es cuando producen y no tienen dos, al final tienen que darlo a precios de vaca muerta. Entonces yo entiendo que Luis en una acción combinada con el sector agropecuario puede retrabar, puede casarse con la gloria y volver a hacer que el INESPRE funcione de la manera que le estoy explicando. Por ejemplo, ahora, creo que el lobo incumbente está haciendo bodegas populares, móviles. O sea, están viniendo productos en diferentes lugares del país. Está bien eso. Incluso, claro, eso está bien. Tenía que empezar por aquí, por la frontera. Incluso creo que en los días. como el gobierno piensa dar unos bonos en vez de canata entonces el gobierno debería establecer los mercados populares del INESPRE para que ese los dominicanos y las dominicanas lo consuman ahí en el mercado de productores de INESPRE. Sí, pero si lo compran así para que los mil quinientos pesos rindan más Nati Junior debe el gobierno establecer populares del INESPRE y que a partir de ahí sea normal aquí tener un local preparado con todo y oficina que nada más es habilitarlo y hacer enlace con el sector agropecuario de Pedernales y que en vez de llevar los productos al mercado nuevo lo traigan directamente al INESPRE y desde ahí se le venda al consumidor gol